Música Los habitantes de la comunidad de Río Grande, el municipio de Villacorzo, hicieron un llamado a las autoridades educativas en Chiapas para evitar que se les retire las clases escolares a nueve niños de origen indígena y escasos recursos que no tienen para viajar diario 10 kilómetros a la escuela más cercana. Sí, lo que pasa es que hace muchos meses tramitamos una secundaria comunitaria, ya que nuestros alumnos no tienen acceso a secundarias por la lejanía, a la secundaria más cercana. Fui en Nueva Panafe, ellos dijeron que no se había metido en proyectos, pero no se había metido en secundaria. Posteriormente se nos informó de que sí nos iban a ayudar, que siempre sí va a haber un maestro. Posteriormente, un maestro que no quiere, un primer año, para nueve alumnos que no tienen posibilidades de nada, no tienen recursos, no tienen absolutamente cómo solventar los gastos. Y posteriormente, 15 a 20 días después nos informan que ya no, que ya no va a haber ese recurso en secundaria. ¿Fueron a traer la maestra? Fueron a traer la maestra, lógicamente no la entregamos porque llegaron nada más a quitarla de un día para otro. ¿Quién les había prometido este recurso? Bueno, y bueno, ¿quién se los vino a traer? Bueno, la licenciada Gloria Nanguyasmud, aquí de CONAFE, de la Coordinación Estatal, había dicho que se iba a hacer todo lo posible, que se iba a enviar documentos, que no me iba a ayudar en eso, en esperar. Lo esperamos y con el coordinador de región, que es el de Villa Flores, el maestro Constancio, ya dijo que sí, iban a enviar siempre recursos, pero que apoyáramos nosotros en infraestructura. Y ahí nos pusimos de acuerdo, hicimos un salón, le pusimos sillas a los niños, mesas, pizarrón, y ahora dicen que siempre no, porque México dijo que no, que no hay recursos. Los integrantes de la comunidad se mostraron confiados de que las autoridades de la Comisión Nacional del Fomento Educativo CONAFE en Chiapas les apoye, pues se demostraron accesibles y comentaron que la orden de retirada de la profesora llega, se dio a través del Distrito Federal por parte de recursos didácticos. Y no hay materiales para CONAFE. A ver, entonces, ustedes están poniendo la infraestructura, ustedes están poniendo sillas, lo que el gobierno del Estado tenía que hacer era nada más poner a alguien para que les enseñe a los niños, y se los están negando. Se nos están negando, se nos están negando de manera tajante porque, según allá, no hay recursos didácticos. Se supone que los recursos didácticos lo deben manejar las instituciones educativas, pues, porque nosotros estamos poniendo la otra parte, la más difícil. Que es la infraestructura. Entonces, ellos dicen que no, definitivamente no. ¿Cuántos niños se están viendo afectados? Son nueve niños de lengua indígena, pertenecientes al grupo SOXID. ¿Cuánto tiempo llevan sin clases ellos? Sin clases llevan, bueno, iniciaron en agosto sin clases hasta septiembre, como un mes, y pues ahorita tuvieron clases 15 días y ya lo van a quitar. ¿Qué hace? Son 11 kilómetros. Caminando sería... Dos horas. Dos horas. Un niño de 11, 12 años, 13, en ese caso secundaria, caminen hasta la secundaria más cercana. En la mañana sería que saldrían a las 5 de la mañana para que estén a las 7 de la mañana en la otra comunidad. Y eso afecta, ¿no? Porque a la larga ya llega cansado el joven, ya no puede aprender como se quisiera, ¿no? Ya no le pone atención a las... Aparte que llega cansado no tiene los medios, más que sus pies, pues. Por eso es que Servicio Conáferes se supone que presta esos servicios, ¿no? A las familias de más bajo recurso.